Música Aquí estoy con el señor Filpo para que nos hable de esta misión de Yo Soy Pasero. ¿De qué se trata? Los residentes aquí en el Sánchez La Paz, como un grupo de paseros preocupados que viven en el exterior, nos hemos unido realmente a una causa común. Hemos decidido recatar lo que creemos la esencia, que es la niñez, la juventud, que se aparte de los vicios. Música Yo me integré al grupo para ayudar a los niños dando los cursos de capacitación gratis. Música Cursos de manualidades, le estoy dando cintillos, vamos a dar cursos de bisutería. ¿Y cómo usted se siente cuando usted tiene la oportunidad de compartir esos conocimientos con ellos, con estos niños? La verdad que me gusta y de verdad me llena de satisfacción. Digna de admirar, continuamos.